Muy bien, estamos de regreso, ya nos metemos en la actualidad, digo vacaciones de invierno y recibimos en nuestro living afectuoso a ella que dice hoy la voy a romper en esta entrevista porque me siento re tranquila tiene cero nervios, es Romina Luca y también está con Ezequiel Lemus, bienvenidos tenías muchas ganas de hablar entró en pánico antes de la nota por Ángeles Peralta Pino también, viste como tiene el make up, color lateral bueno, los chicos son de Patín Vanguardia que todas las vacaciones de invierno están realizando un espectáculo que es importante de lo escénico, pero también es importante para ustedes porque les permite juntar fondos para ir al mundial, cuéntenos un poco sí, bueno, todos los años en las vacaciones de julio hacemos un espectáculo que se llama Maravilloso Viaje sobre Ruedas cuenta con 60 patinadores en escena es un espectáculo muy lindo esto de Disney con los personajes de Mickey está Toy Story, están las princesas está el Rey León este año es un show completamente renovado en donde la principal el que lleva toda la historia es Mary Poppins con los tres niños que cuida en donde de su bolso van apareciendo las diferentes historias que llevan todo el cuento y bueno, sí, como mencionaste vos todo lo que se junte va directo al Fondo Internacional que es para ayudarnos a juntar fondos para ir al mundial el año que viene que se hace en Paraguay ah, en Paraguay bueno, por lo menos elegía tan lejos mundial en Hong Kong la de pollo que tenés que vender ¿ya fueron Italia y Francia? sí, sí, sí 2016 y bueno, y el año pasado bueno, ahí va a ser más fácil el dólar está re barato por eso te lo tocó en Paraguay ¿qué edad, Romy? ¿qué edad tenés? yo 21 21 21, los dos y en el tipo de competencia que hacen es internacional y dentro de lo que es nacional ¿qué tipo de competencias hay? tenemos torneos provinciales, zonales te lo digo en orden zonales, provinciales y nacionales muy bien ¿pero qué es más la cuestión escénica, artística o de destreza? nosotros tenemos siempre algo que es obligatorio hacer que son pautas que nos dan, digamos, los dirigentes todos y de eso también armamos nosotros nuestra propia coreografía que es lo artístico sería sí esas imágenes que estamos viendo son del año pasado del mundial ¿dónde fue? París Francia Francia en París ¿cuántos chicos? ¿son todos de acá de Santa Fe? sí ¿cuántos conforman el grupo que viaja habitualmente a las competencias? y somos 20, 24 más los suplentes que por ahí son 2, 3 va mareando depende del año yo estoy haciendo un paralelismo me acuerdo que yo me ponía re contento yo jugaba al fútbol inferior y me ponía re contento cuando íbamos a un torneo de fútbol a Villocampo digo, lo que debe ser ir en grupo a París bueno, evidentemente yo no tenía mucha aspiración me decían Villocampo sí, qué bueno Villocampo, enero 70 grados no había nada entonces dicen, vamos a París claro abocado a los chicos esto que, o sea todo lo que hacen lo hacen solamente en las vacaciones de invierno o también hacen este tipo de espectáculos fuera de lo que son vacaciones de invierno porque todo lo que es Disney supongo que está muy abocado ahora a las vacaciones por los chicos, ¿no? no, hacemos solamente en las vacaciones de julio hacemos este espectáculo porque lleva mucha preparación van muchas luces, sonido es toda una preparación muy larga y no, y después a lo largo del año hay encuentros y hay festivales pero es más abocado a lo que es Patín no tanto al show para niños ¿y qué días estarían haciendo el espectáculo? sábado y domingo que es 13 y 14 de julio o sea, el próximo claro el próximo fin de semana el sábado hay tres funciones ¿tres funciones? tres funciones 14.30 16.30 y 18.30 es extravaganza, ¿eh? sí es tres funciones metieron un poco mejor está un poco mejor extravaganza medio que descatimaron vestuario efectos especiales ¿y dónde lo hacen? es en el Club Independiente de Santa Fe que es en Doctor Zavalla 28.60 ¿y el costo de las entradas, chicos? anticipadas están 300 pesos y ya si no importa están 400 bueno, muy bien pero nosotros para toda la audiencia tenemos una gran noticia porque en un acto de generosidad los chicos dijeron vamos a regalar 154 entradas muy bien que bueno, se repartirán 152 entre la producción porque tenemos todos varios hijos y familiares con compromiso y dos que regalaremos con el público para que no digan que somos medio mezquinos ¿les parece? tenemos me parece bien bueno, muchas gracias entonces, este sábado y domingo el que viene perdón, el que viene el que viene ¿cómo se pueden conseguir las entradas? hay varios puntos de venta pero el principal es en el mismo club Independiente sino también en Santo Tomé está Mineral acá en Santa Fe está en Jugueterías El Trébol está Isidoro hay varias ¿alguna red social donde lo estén publicitando? está en la página de Vanguardia y si no, la de Instagram en Facebook o Instagram es la de Vanguardia bueno bueno chicos muchas gracias y mucha suerte con el espectáculo y ajustar bien las roditas espero que así sea bueno, Vanguardia ya están preparando para ir al Mundial y bueno, con este espectáculo característico de Vacaciones de Julio están juntando fondos para poder viajar ¿no? no?